Veo que también eres un puertorriqueño, qué bueno que apoyas a Madison, una mujer de luz, una mujer bella, una mujer llena de dones y de bendiciones, y que por medio de que hayas apoyado a ella, hayas llegado a mí, me siento bendecido. Te mando un abrazo, brother, y gracias por estar aquí escuchándonos. Bendiciones para ti siempre. Igualmente, muchísimas gracias. Pues así es, amigos, Pepizón, Pepizón, y más Pepizón, y de pilón, todo esto de Hexatlón, así que pues a darle con información, buenos días, pues entendiendo un día increíble, maravilloso, espectacular, yo soy Rob, este es Madison TV, tal cual pudieron escuchar al principio del video, en primer lugar tenemos que hablar de Pepizón, y pues de pilón, todo esto de Kelvin con Hexatlón, con Frederic Oldenburg, así que pues a darle con información, sino pues lo más importante, todo esto de Pepizón, en primer lugar, pues todo esto de la serie, ¿no? Serie que sería, pues confirmada, se supone en distintos medios, hay redes sociales, estarían confirmando que podremos estar teniendo una serie de Pepizón, pero muchos dicen que no va a ser como lo imaginamos, casi casi va a ser un proyecto, pues como secundario, no es así como que, pues tengamos una serie, pues como la que estamos acostumbrados, como la que esperamos, chance va a ser de una situación en particular, o de como Madison graba, pues, disco, algo así por el estilo, más como el estilo gringo, no es lo que podríamos estar teniendo, no sé si le gusta mucho a la gente, y yo creo que van a estar buscando quién los produzca y quién los transmita, estarían buscando, pues un amigo, un Miguel Barón y algo así, un amigo del Pepe Gámez, ¿no? Mucha gente dice que lo hicieron en México porque es un lugar barato, mucha gente dice, no, pues ¿por qué no lo hicieron en Estados Unidos o en Puerto Rico? Y los mismos boricuas e hispanos viviendo en Estados Unidos dicen que, pues, precisamente se debe a, pues, esta situación del precio, ¿no? Del precio de Mérida, el precio de México, comparado con otros lugares, la verdad es que, pues, sí es barato, y repito, si tienen un amigo que les consiguió barato y todo eso, pues la verdad es que, pues, le está saliendo, pues, al costo, ¿no? Y, pues, como les decía, de pilón, de pilón, todo esto, pues, de Hexatlón, amigos, Hexatlón, que por un lado, Frederick Oldenburg, ya fue confirmado como, este, como presentante, ¿no? Como, ¿cómo se llama esa cosa? Como, ay, aquí viene, ¿no? Estoy metiendo conductor, como conductor, Frederick Oldenburg, y va a ser All Stars, este, va a estar bueno, ¿no? Si eres fanático de la competencia más perros del planeta, ponemos a prueba tu conocimiento, Hexatlón, All Stars, gran estreno pronto por Telemundo, así es, amigos, va a ser la nueva temporada, va a ser All Stars, va a estar buena, va a estar increíble, maravillosa, espectacular, lo que esperamos es ver mucha acción, mucha emoción, yo creo que va a ser de septiembre a enero, Eso estaríamos teniendo, como el año pasado, y, pues, ya, posteriormente, vamos a estar teniendo, pues, La Casa de los Famosos en el 2024, ustedes me pueden dejar saber en los comentarios, también, ¿qué opinan que Kelvin estaría regresando a Hexatlón? ¿Sería bueno o sería malo? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan que piensan de que Kelvin, el maestro, va a estar de vuelta en la competencia? Ustedes me pueden dejar saber en los comentarios, ¿qué opinan que piensan y qué opinan también de todo esto de Pepizón precisamente? Pues, si sería bueno o sería malo una serie, yo digo que me hubiera gustado más una novela de estilo latino, ¿no? Pero, la verdad es que, pues, con la serie también nos conformamos, ¿no? Así que, pues, gracias por ver mi video, comenten ahí qué opinan, qué piensan de, pues, Pepizón y de Kelvin y de Hexatlón All Stars, eso va a estar bien sabroso. Así que, pues, gracias por ver mi video, yo soy Rops, me despido, cuídense mucho, bye, bye. ¡Suscríbete al canal!